Hola mis fabulosidades, bienvenidas una vez más al canal. Bueno, y como ustedes saben, y como lo vieron en el título, yo estoy haciendo un decluttering de todo lo que tengo de maquillaje. Por supuesto, me van a ver con la misma ropa y todo del primer video, porque obviamente, ¿verdad? Esto lo estoy grabando como quien dice, en un solo día. Así que aquí está la segunda parte, les voy a dejar la primera parte por aquí arriba y en la cajita de información. Y en el día de hoy, pues vamos a estar revisando lo que son las gavetas de los polvos, de los bronzers y de las sombras de crema. A ver qué sacamos. No tengo mucha esperanza en estas gavetas, porque realmente de esos productos tengo muy pocos, pero alguno hay que sacar. Así que, vamos a empezar. Bueno, voy a sacar cada gaveta para hacer mejor lo que es la grabación. Y bueno, esta es mi gaveta de los bronzers y como pueden ver, yo tampoco es que tenga tantísimos. Los que tengo realmente me gustan, pero es verdad que no necesito tanto por ahora. Así que voy a sacar este, que es de IDC Color. Me gusta muchísimo el resultado, pero lo voy a sacar porque, ¿verdad? Por ejemplo, este no lo uso tanto, porque no lo veo casi nunca. Este de Pretty Burger me encanta, pero es muy cálido para mi piel. Entonces, por supuesto, también lo voy a sacar. De aquí realmente muy poco. Este, por ejemplo, que es de Fenty Beauty, que es este formato en stick, no lo uso mucho. Este lo voy a dar seis meses, señores, porque no lo uso mucho, pero tampoco es una cosa que me disguste. Así que lo voy a dejar por allí. Le voy a hacer seis meses. Si en seis meses no lo uso, pues va para afuera. Por supuesto, voy a dejar esto que es de Color Pop, este que es de... Este realmente debería sacarlo porque tengo el Hollywood, como pueden ver, de W7, que es básicamente el clon, ¿verdad? De este que es de Charlotte Tiberi. Entonces, debería quedarme con el de Charlotte porque este es más clarito y este es más cálido. Así que, bueno, lo voy a sacar también. Del resto, señores, estos son unos polvos que no me caben en ningún otro lado. Pero del resto lo voy a dejar porque del resto me gustan todos y los estoy usando todos. Así que, en cuanto a bronzer, esto es lo que se queda. Lo voy a dejar. Este lo voy a hacer meses. Así que, así quedan los bronzers. Bueno, la siguiente gaveta es esta, que es la de los polvos. Y, bueno, aquí hay un bronzer, el Butter Bronzer, que este se queda. Mira, ahora sí cabe en el otro lado. Así que el Butter Bronzer me encanta. Lo voy a dejar. Aquí tengo una base que no va aquí, por supuesto. Y los polvos que tengo, realmente todos me gustan. Los uso todos. Estos son los de By Terry, como pueden ver. Los de Hourglass, estos son los RCMA, que me gustan. Estos son de Too Faced. No, Too Faced no, de Tony Moly. Sí. Que me gustan. Los de Essence. Los de Belle, que también me gustan. Estos son unos mini Hourglass, que para llevar de vez también. Charlotte Tilbury. Así que, de polvo no. Ninguno se va. Mira, yo pensaba que iba a sacar de uno, pero es verdad que estos son los únicos que tengo. Ok, perdón. Estos son los únicos que tengo y son los que voy a dejar. Así que, por aquí, vamos bien. Y, señores, otro bronzer que encontré, que es el desorden, como yo les digo, es este, que es de Fenty. Sí, obviamente es nuevo, obviamente se queda, así que este lo voy a dejar. Este es en crema y ya, lo último que tenemos aquí es esta gaveta, que es la gaveta como del desorden. Del desorden porque hay muchas cosas. Aquí hay sombras en crema, básicamente sombras en crema. Mis repuestos de mi delineador, o sea, mi delineador, no, de mi lápiz de ceja. Más sombras en crema. Lo de aclarar las bases, bastoncillos, estos bupillones, o sea, aquí está la gaveta del desorden. Y, bueno, todo se va a quedar porque realmente todo lo uso. Bueno, y lo que sigue, señores, como pueden ver, es esto, que tengo las esponjas allí. También ahí tengo lo que son los lápices, delineadores, delineadores, lip liner. Y ahora vamos a seguir con esto, pero nos vamos a concentrar en la parte de arriba, que es donde tengo los primers. Y, bueno, vamos a empezar, señores, y voy a empezar con estos que están aquí arriba. Como pueden ver, es un desastre de tantos que tengo. Este es el Photo Finish de Smashbox. Como pueden ver, señores, yo lo uso, pero muy, muy poco. Así que este lo voy a sacar para que alguien más lo pruebe porque, ajá, lo tengo ahí muerto de la risa. Este que es de la marca de Pure, este lo he probado un par de veces y me ha gustado. Así que lo voy a dejar para, obviamente, seguirlo probando. Estos tres que tengo aquí, este es el de la marca de Touch in Soul. Como pueden ver, este lo voy a sacar porque realmente no lo estoy usando. Así que lo voy a sacar. Este que es de Dr. Brand, este me gusta. Es una base, dicen que es iluminador. Yo realmente no veo mucha iluminación, pero a mí me gusta. Así que este lo voy a dejar. Y este también, que es de la marca de Wonder, también lo voy a dejar porque es iluminador y es perfecto para mi tipo de piel. Ahora, aquí atrás, bueno, como pueden ver, en primer lugar tengo este que es de Lord, mirenlo allí, de la marca de Guerlain. Como pueden ver, eso es lo que le queda. Así que, obviamente, lo voy a dejar para terminarlo. El de Becca, que es el First Light, que es bastante luminoso, ¿verdad? Que te deja la piel como muy, muy bonita. Lo voy a dejar, obviamente, porque me gusta. Ahora, este, este de MAC, que es el Stroke Cream, lo voy a sacar, señores, porque realmente lo uso muy poco. Entonces, ¿para qué lo use otra persona? Porque es que realmente lo estoy usando muy, muy poco. Y este también, el hipoalergénico de Belle, dicen que es un clon con, de este, del de Becca, dicen, ¿verdad? A ver si los dos trabajan bien, pero nunca me he puesto a ver si son un clon. Este lo voy a sacar, porque realmente estoy usando el otro más que este. Así que, bueno, este lo voy a sacar para que otra persona pueda usarlo. Estos, vamos a ver, este, el de Smashbox, este no lo voy a sacar. Este me encanta. Para piel seca, este es perfecto. Es súper, súper, súper hidratante. Obviamente, no lo voy a sacar, con lo que me costó encontrarlo. No lo voy a sacar. Ahora, este, el Princess de W7. Este primer es muy bueno y es muy hidratante. Lo voy a sacar, señores. No porque no me guste, no porque sea mal primer, sino porque no le estoy dando uso. Entonces, pues, prefiero que alguien más le dé uso. Verdad, que no se dañe allí. Este, por supuesto, que es el de Farsalis. Este me gusta. Lo voy a dejar. Verdad, como pueden ver, también le he dado bastante uso. Así que este, obviamente, lo voy a dejar. Y estos dos de Farsalis también los voy a dejar porque también los uso bastante. Estos dos chiquitos. Este es el de Arglas. Este, señores, le voy a dar seis meses. Este es una milita. Este le voy a dar seis meses. Es verdad que lo uso, como pueden ver. Pero no es una cosa que lo use tan, tan constante. Así que le voy a dar sus seis meses de chance. El de Milk. Bueno, el de Milk. Este que es el hidratante. El hidro de Milk. Obviamente, lo voy a dejar porque es un primer que me guste. Como pueden ver, lo uso. Y estos dos, que son también de la marca de Milk. Este es para las ojeras. Esto contiene cafeína. Y la verdad es que me gusta para antes de maquillarme. Y este primer también que lo uso. Verdad, sé que lo estoy tratando de centrar. Lo uso poco, pero lo uso. Así que estos dos también se quedan. Y, bueno, señores, en esta segunda tanda, todo esto es lo que sale. La verdad es que no está nada mal. Los bronzers, la verdad es que, bueno, sí. Está bien que sacara. Bueno, y como pueden ver, de polvo y eso, no saqué. Porque realmente tengo muy pocos. De primer saqué unos cuantos. Así que está bien. Y esta sombrita que estaba por allí escondida. En un sitio que no era, no le correspondía. También se va. Así que, esto es lo que se va. Así que nada. Hasta aquí este video. Y nos vemos en el siguiente decluttering. Besitos.